Después de muchos años separados de sus familiares y sus raíces, 151 venecianos residentes en el exterior se encuentran estos días en la comunidad, gracias a los programas Volver y Avión Fallero. El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, recibe a los participantes en el aeropuerto de Manises, donde iniciaban un programa repleto de actividades culturales, deportivas e institucionales para los 15 días que pasarán en la comunidad. Entre las visitas destaca la recepción del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la cual ha agradecido el esfuerzo constante de los presentes por seguir manteniendo vivas todas las tradiciones sin vivir en la comunidad valenciana. Además, ha manifestado que ser valenciano es una forma de hablar, una forma de entender, una forma de creer y una forma de hacer tradición y cultura.